pues solamente a derecho. Creo que lo importante en verdad es ya dedicarnos todos a trabajar en unidad y en equipo por el bien del Estado. Y pues que dejen en paz esta decisión que tomó el Congreso. Y me refiero que dejen en paz en el buen sentido, porque creo que lo que se requiere ante una situación de inestabilidad, como fue la muerte de un gobernador, pues pronto que se requiere es eso, estabilidad, trabajo en equipo, coordinación, diálogo. Y creo que el estar señalando este tipo de situaciones no ayuda. Y espero que ya con esta sanción o esta decisión que tomó la justicia, pues quede perfectamente claro que la decisión del Congreso está pegada a derecho.